El Manchester United visitó al Crystal Palace en un encuentro bastante complicado y apretado para los Diablos Rojos. La primera mitad estaba siendo bastante complicada para el United que no lograba encontrar los espacios, esto provocó que haya tensión entre compañeros y se vio una tremenda bronca de Bruno Fernández y Anthony, diciéndose de todo en un tramo del primer tiempo. Era el minuto 28, Anthony llevaba el balón por la banda derecha, más adelante estaba Bruno Fernández esperando el pase. El brasileño demoró en soltar el balón y cuando dio el pase, Bruno Fernández ya estaba desentendido de la jugada por lo que provocó el reclamo del portugués a su compañero por no soltar el esférico. Esto provocó una tremenda bronca de Anthony y Bruno Fernández, empezaron a bracear y recriminarse y cuando las cámaras los enfocó se vio que se dijeron de todo. La discusión al parecer fue en portugués pero se puede ver claramente el hijo de que le dedica a Anthony a Bruno Fernández su capitán. Un tenso momento entre compañeros, imágenes que no son habituales ver pero que suceden por como se dan a veces los partidos y la tensión que esta genera. La buena noticia para los Diablos Rojos es que en el gol de Bruno Fernández al minuto 43, Anthony se acercó a festejar el gol junto al resto de sus compañeros. El brasileño abrazaba a Bruno de manera amistosa como buscando disculparse por lo sucedido minutos atrás. Esperemos que esta discusión no pase a mayores y quede hasta ahí, como sabemos lo que pasa en las canchas se queda en la cancha, a ver si sucede esto con Anthony y Bruno Fernández. Pero la mala noticia para el United llegó en los minutos finales, Michael Olisse con este brutal golazo de tiro libre, sentenció el empate definitivo y cortó de esta manera la racha de siete victorias consecutivas con las que llegaba el Manchester United.